Durante la mañana de hoy, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, hizo unas expresiones en un programa de radio. Vamos a verla, vamos a escucharla. El COVID vino para quedarse, no podemos dejar de vivir. Así es que siempre y cuando controlemos nuestro escenario y aseguremos que haya seguridad y prevención, podemos seguir viviendo. El COVID vino para quedarse, no podemos dejar de vivir. Y los protagonistas de la noticia, a donde vienen es aquí, a Lo Sé Todo. Con nosotros, vía telefónica, vía Zoom, la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Secretaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo. Saludos, Quique, a ti y a tu público que te escucha. Bueno, secretaria, estas expresiones han causado un poco de controversia sobre si se debe de seguir o no con la actividad de despedida de año. Y sobre el COVID y la variante Omicron que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el plan hoy del gobierno sobre este evento y sobre esta variante y sobre esta actividad? Primeramente, es importante entender que Puerto Rico es la jurisdicción que mejor ha atendido el COVID. Que más preparada está y que más segura es. La vacunación incide en seguridad y prevención. Y Puerto Rico lo ha hecho bien. Somos en este momento la jurisdicción con mayor por ciento de población vacunada en el mundo. Y esto, pues básicamente la carta que nos da es la que entendemos cómo atajar el COVID, cómo manejarlo y particularmente cómo lograr seguridad y prevención a la misma vez que podamos continuar con el desarrollo económico y con dentro de todo lo más que podamos con una vida cotidiana. El gobierno de Puerto Rico puede asegurar e integrar en sus actividades la prevención adecuada para disfrute de actividades oficiales y ciertamente de entretenimiento. Los controles establecidos ayer por la orden ejecutiva del gobernador, ¿tienen ustedes suficiente personal para implementarlos en la despedida de año el 31? Lo importante es que no es solamente una estrategia. Son varias iniciativas integradas de una forma paralela. El COVID sigue teniendo la misma receta. Distanciamiento, limpieza, mascarilla, prueba, que es bien importante para saber que tú no eres un riesgo para nadie. Y en segunda instancia, la vacunación que te protege a ti mismo. Si todas estas estrategias, además de tener diferentes tipos y formas de acceso y de salida, esparcimiento y distanciamiento, si todas estas estrategias las implementamos a la vez, podemos disfrutar de una forma sana, segura y con prevención. Tanto ustedes como el Secretario de Salud se sienten confiados que hoy pueden implementar esto y llevarlo a cabo el día 31. Al día de hoy, en el estatus en el que está Puerto Rico, sí, el Departamento de Salud puede ciertamente aportar en términos de estrategias de logística y cómo hacer el evento de una forma mucho más segura y todas y específicamente todas las recomendaciones de salud del Departamento de Salud se seguirán. Secretaria, yo le tengo que hacer una pregunta acá entre usted y yo. Yo me enteré esta mañana que el presidente Biden no iba a venir a pasar sus vacaciones a Puerto Rico. Entiendo que tiene que ver por la situación legislativa que le cayó a él el domingo con la decisión del senador Manchin, demócrata, de que no va a votar por su agenda social. ¿Ha escuchado usted algo sobre eso? Pues mira, no me toca a mí confirmar ni negar el calendario del presidente Biden, pero si escogiera pasar la despedida en Puerto Rico, tampoco lo culpamos porque Puerto Rico es un destino excelente y extremadamente seguro. Así que si eso ocurriese, no solamente es bienvenido, sino que nos encargaremos de que donde quiera que un puertorriqueño vise o un visitante visite Puerto Rico, esté seguro y que la prevención sea su primera estrategia. ¿Tienen ustedes algún tipo de información sobre el mensaje que va a dar el presidente hoy que definitivamente nos va a impactar a nosotros de alguna manera positiva, que tiene que ver con el COVID, Omicron y Fondo Federal? Pues tenemos, ¿verdad? Algo de información, sí. El secretario de Salud, el doctor Carlos Mayado, se va a estar expresando después del mensaje del presidente Biden, y estamos seguros que va a incidir en estrategias para perseguir prevención. Y Puerto Rico ha dado cátedra y lo ha hecho bien. Ojalá no mencione. ¿A qué hora va a ser esta conferencia, secretaria? Entiendo que es a las tres y media. Tres y media de la tarde, hora de aquí, ¿correcto? Sí, hora de aquí. Estaremos listos y prestos para escuchar las instrucciones del presidente. Y ojalá sea ciertamente buenas ayudas y estrategias para incidir en prevención que siempre es necesaria para cerrarle la puerta al COVID. Inmediatamente después de eso, el secretario de Salud entonces se va a dirigir al pueblo de Puerto Rico. Así será.